Como cada domingo hoy tuvimos una nueva eliminación en la casa de los famosos Colombia señores y fue sorpresiva la eliminación, vamos a hablar un poco del posicionamiento que debido a que ya quedan pocos participantes pues en esta oportunidad Pantera se paró enfrente de Sebastián y Karen frente a Marta luego llegó la hora de la verdad, ya en el cuarto de eliminación se encontraban Julia, Marta, Melfi, Alfredo, Sebastián y Ornella el orden de salida fue así, con un 32,04% Julia fue el primero en abandonar el cuarto de eliminación sorprendiendo obviamente a todos, seguido Marta con un 17,63% luego venía la oportunidad para un papilla Miguel Melfi, sacó el 16,14% dentro del tercer lugar en el cuarto lugar vimos que otro papilla sorprendió y fue Alfredo con un 15,45% ya en la cuerda floja quedaban Ornella y también Sebastián los cuales sacaron un porcentaje bastante igual vimos que con un 14,55% frente a un 14,20% Ornella fue la eliminada de hoy en la casa de los famosos que recordemos que además recibió la visita de Miguel Bueno ¿qué tal les pareció?